Hola, les traigo este tutorial de un león en fondant. Lo primero que haremos es darle forma de cono a nuestro fondant amarillo. Marcaremos a los extremos para simular las patas. Esto lo haremos a ambos lados. Suavizaremos las marcas con nuestros dedos y presionando con el pulgar haremos que sobresalga el fondant a los lados. Coloca maicena en tu superficie de trabajo para evitar que el fondant se pegue. Así es como debe quedar. No te preocupes si no es perfecto. Marca una línea en el centro del cono, profundiza y presiona para hacer las patas delanteras. Con el fondant blanco haremos un cilindro. Esto hará que las proporciones sean iguales. Lo picaremos a la mitad, lo juntaremos y lo volveremos a picar por la mitad. Haremos cuatro esferas y usaremos muy poquita agua para pegarlas. Haremos dos marcas en cada esfera. Puedes marcar las patas traseras para definirlas un poco más. Coloca un palo que tenga la altura de nuestra figura. Haz una esfera que tenga proporción con el cuerpo. Con tu dedo meñique marca la parte inferior de la esfera y presiona hacia afuera para pronunciar. Así es como queda. Con los pulgares haz presión hacia abajo y hacia el centro para marcar la zona de los ojos. Presiona los extremos para dar forma a la cara. Esto hará que se marquen las mejillas. Con tus dedos dale más definición a la zona de las mejillas. Marcamos la boca. Y con nuestro pulgar suavizaremos. Haremos unas rayas para simular la barba del león. Aplasta una esfera de fonda, márcala y córtala por la mitad. Estos serán las orejas. Haremos los ojos aplanando un poco de fondant blanco. Y colocando sobre estos unos óvalos de color marrón. Y sobre estos unos círculos de color negro. Y por último colocaremos un poco de fondant blanco. Coloca un poco de plástico de cocina sobre el fondant y corta. Coloca los ojos usando un poco de agua como pegamento. Y alrededor de los ojos coloca un poco de fondant negro. Me gusta más que el blanco del ojo sea más pequeño. Así que he decidido sacar el anterior y colocar uno más pequeño. Con un poco de fondant negro haremos un óvalo y lo aplanaremos de los lados con los dedos. Lo colocamos y aplanamos un poco. Baja las puntas de la nariz. Marca tres puntos en cada lado. Y con un poco de fondant negro haz dos cejas. En fondant naranja haremos la melena de este leoncito. Marcamos. Y cortamos para poder darle movimiento. Y cortamos para poder darle movimiento. Y cortamos. Y cortamos. Y cortamos. Haz una tira de fondant y mide para comprobar que sea la proporción correcta. Aplana con los dedos. Debes usar muy poca agua para unirla. Marca para simular el pelaje. Haz unos cortes para dar movilidad a la melena. Haremos lo mismo del otro lado. Usaremos pequeñas porciones de fondant naranja para colocarlo en la frente del león y en las zonas que falten por cubrir. Para la parte trasera aplanaremos y marcaremos el fondant. Para la cola del león haremos una tira de fondant amarillo y en la punta colocaremos un poco de fondant naranja. Haz unas rayas para que simulen el cabello. Usa pintura comestible en polvo y mézclala con maicena. Esto se hace para evitar que se manche la figura. Espero te haya gustado el tutorial. Si fue así regálame un like y suscríbete a mi canal. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!